Ya no quiero esto, esto que siento que me duele hasta los huesos Este vacío que consume desde adentro Nunca pensé que sufriría sin tus besos, sin el roce de tu piel Todo este recuerdo que va matando desde que te fuiste lejos Y hoy voy tejiendo la tristeza de mis sueños Como quisiera desprenderme de este cuerpo, despertar sin este ayer No tengo suerte, esté donde esté y con quien yo esté Apareces tú, estás en mi ser Y no quiero olvidarte No puedo borrar mi memoria No puedo olvidarte No puedo borrar nuestra historia No quiero arrancar de mi corazón El vibrar de tu voz Que me aferra a tu amor A tu amor Ya no quiero esto Esto que hiere, que me hunde en el silencio Pienso en los días en que estabas muy adentro No encuentro nada que supere nuestros tiempos Nada se compara a ti No tengo suerte, esté donde esté y con quien yo esté Apareces tú, estás en mi ser Y no quiero olvidarte Y no quiero olvidarte No puedo borrar mi memoria No puedo olvidarte No puedo borrar nuestra historia No quiero arrancar de mi corazón El vibrar de tu voz Que me aferra a tu amor Junto a ti Hoy daría todo por sentir Tus caricias tibias Y jamás permitir Que te vayas a alejar nunca más Más de mí Y no quiero olvidarte No quiero olvidarte No quiero olvidarte Y amo una dimensión Un mar de recuerdos Quisiera gritar Pero me falta el aliento Y no siento Quererte amor sin medida, sin la vida Nos separó, tierno ladrón de mis días Cuando era tan tuya Tal vez no encuentro valor para decirte adiós Y perderte por siempre sin explicación Abrir mis alas al viento para emprender el vuelo Y olvidar que te quiero y dejarte ir Y no bastó Quererte amor sin medida, sin la vida Nos separó, tierno ladrón de mis días Cuando era más tuya que mía Cuando era más tuya que mía